un joven estaba haciendo una compra un joven hace una compra en el supermercado cuando nos toca una ancianita nos seguía por todos los sitios si él paraba, ya paraba y se quedaba mirándolo fijamente finalmente, camino de la caja ella decidió hablarle y volviéndose le dijo espero no haberle incomodado, joven es que usted se parece mucho a mi hijo fallecido recientemente el joven visiblemente consternado le dijo que no, que no había problema me seguía porque le va a hacer parecer al hijo no hay problema, no hay problema sé que lo que voy a pedirle es algo un poco común dice la anciana pero si usted me dijera adiós mamá, cuando me vaya del supermercado la verdad que me haría muy feliz ah, que tierno, ¿no? por lo menos es, adiós mamá me haría muy feliz está bien, el joven consciente de que este gesto llenaría el corazón y el espíritu de la ancianita accedió entonces, mientras la viejita pasaba por la caja registradora se volvió sonriendo y moviendo su mano graciosamente le dijo adiós hijo y él, lleno de amor y ternura le respondió adiós mamá el joven satisfecho por haber hecho su buena obra del día pide la cuenta de la compra dice, sí, son mil ciento cincuenta dólares le dice la cajera ¿por qué tanto? solo llevo cinco o seis artículos la cajera lo mira por el entrecejo y le dice es cierto pero su mamá indicó que usted pagaría también sus compras no era una ancianita adiós mamá moraleja no confíes tanto en todo lo que te dicen ¿está bien? tampoco las mujeres a veces los hombres caemos en sus encantos bueno, acá hay una ancianita se pone cita a ver, un chistecito se llevaron el chiste muchas gracias